México no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con el gobierno de facto de Bolivia, por lo que su embajada en aquella nación continuará con su labor de manera habitual, con profesionalismo y sin improvisación de ninguna especie, declaró la secretaria de gobierno Olga Sánchez Cordero. Quiero ser muy enfática, continúa la embajada de nuestro país en Bolivia. Seguiremos trabajando dentro de la embajada, habrá obviamente personas encargadas de negocios en la embajada allá de Bolivia y lo que se le está sugiriendo muy respetuosamente a la embajadora María Teresa es que regrese a México para su propia seguridad y su propia comodidad personal. Las declaraciones las emitió la funcionaria después de que el gobierno boliviano declaró persona non grata a María Teresa Mercado, embajadora de México en aquella nación. Hasta ahorita queda la embajada mexicana, simplemente hay dos cosas, se tomó nota de la declaratoria de que ella, en lo personal, ella fue declarada persona non grata, se tomó nota y por otra parte se le está invitando a la embajadora a regresar a nuestro país para cuestiones de su propia comodidad y seguridad personal. En caso de que los mexicanos que residan en Bolivia quisieran retornar a nuestro país, por supuesto que sí tenemos un plan para reclutarlos a nuestro país, pero sólo y sí ellos desean regresar a nuestro país, mientras no se rompan relaciones, mientras, digamos, exista tensión como existe, porque no podemos negar que existe una tensión entre el gobierno de México y ahorita las autoridades de Bolivia. Aseguró que la embajada continuará con su labor diplomática. Nosotros no, hasta ahorita la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hasta donde yo tengo conocimiento, no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y va a continuar su embajada en Bolivia. Solamente es la persona de la embajadora. En el Salón Juárez del Conjunto de Bucareli, refrendó todo el apoyo del gobierno de México a los nueve funcionarios bolivianos que se encuentran asilados en la residencia mexicana en aquella nación. Sobre el riesgo de que pudieran ser detenidos, la responsable de la política interna del país insistió que los funcionarios se encuentran en territorio mexicano. México aceptó el asilo. Ellos ya solicitaron el asilo, el asilo político, y nosotros ya les dijimos que sí estábamos abiertos al asilo político para ellos. Sí, claro que los vamos a proteger. Mientras estén en la embajada mexicana, están en territorio mexicano. Sobre las críticas de la oposición panista y perredista, así como del expresidente Felipe Calderón, en el sentido de que México cuenta con una política exterior improvisada, se dijo respetuosa de esas declaraciones. Yo respeto las opiniones de ellos. Yo pienso que ni es improvisada la política exterior de México, ni tampoco ha sido resultado de, ¿qué me dijiste? De una imparcialidad. No, 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 nada de eso. Simplemente el gobierno de México, como lo dijo el presidente, siempre ha tenido puertas abiertas. Recordemos el golpe militar de Pinochet. Bueno, ni en esos momentos había sido nuestra embajada vigilada y agredida como el fin de semana lo tuvimos.